Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila La música te digo, ya la veo, mamacita Luis Botón es su vestido, y amante Me gusta cuando al oído yo le digo, eh, eh Alright, uh-huh, oh, you got me saying all I love Ay, Dios mío, oh, my God, call me mamacita Alright, okay, I'ma love you, I'm gonna waste Oh, you got me caliente, when you call me mamacita 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 Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba No mía que le secunda Sale ni gasta lo funda Me gusta sudar el alcohol Todo lo la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de roce Que la serie tiene sed Esa booty, mami, la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Mamacita Mamacita Que bonita Mamacita 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 Que bonita Mamacita 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 Que bonita Mamacita Dame eso Dame beso Dame tu corazón Dame cuerpo Mami, when you give me body I won't let go You're the best, baby I'm your special Damn, baby I won't want you got First time I see you I'm like jurar Dame dulce Dame azúcar I do what you say Vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you wind up your hips I like the way you wind up your hips How damn baby You got the lead Why you put me in the mix Put me in the mix Put me in the, put me in, put me in the mix I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Hey, alright Okay I'ma rub you all kind of ways But you got me caliente When you call me mamacita Alright Uh-huh Oh, you got me saying no, la, la Ay, Dios me, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Qué bonita Mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamanita Mamanita